A mi hermano siempre lo define igual, como un joven alegre, joven de 16 años, que tenía todo un futuro por delante y que no nos permitieron descubrir cuál era o por qué se lo llevaron. Luciano era un pibe solidario. Pero esos valores de mi hermano, de la solidaridad y el compañerismo, son los que a mí me obligaron a salir a buscar a mi hermano de esta forma. A no dudar un instante, a dejar mi vida, porque en parte yo dedico esto a encontrar a mi hermano. Y cinco años de organización y lucha. No existe otra forma de hacer visible problemáticas como esta, que tienen que ver con los sectores humildes. Ante tanto silencio, lo único que queda es salir a levantar la voz en todos los espacios que se nos permitía. Y esto es un trabajo de hormiga. Y han hecho tanto esfuerzo por taparlo, y nosotros hemos hecho tanto esfuerzo por visibilizarlo, que evidentemente en ese punto estoy totalmente orgullosa de este grupo de familiares y amigos. Empezás esto saliendo vos a hacer dirigencias judiciales cuando no entendés nada. Te encontrás con esa burocracia propia del sistema judicial, con esa falta de respuesta, con esa intención clara de desviar, de criminalizar, de discriminar. Ante eso, bueno, tenés que empezar a buscar otros actores. Podés llegar a funcionarios políticos, llegás a esas instancias, te encontrás con lo mismo, con la falta de respuesta, con la falta de respeto. Te das cuenta que eso no alcanza, que tenés que acudir a los medios. Llegás a los medios monopólicos y te das cuenta que los grandes medios responden a intereses también determinados, y que si la noticia molesta no la van a tomar, o van a intentar desviarla también para criminalizar a la víctima. De hecho lo hicieron, criminalizaron a mi hermano durante los primeros años. Porque atrás nuestro hay familiares que tienen un hijo, un hermano desaparecido hace un año y están haciendo el mismo recorrido que quizás le hicimos nosotros. Lo que va ahí es ser más solidario, ser más humanos, entender la problemática y denunciar esto como una problemática. Y no transar con ningún gobierno de turno que no nos dé respuesta a los sectores más humildes sobre esta problemática particular. Y por sobre todo en las cosas para seguir avanzando en una sociedad justa, no más justa, justa de verdad. Donde los derechos humanos de las personas se respeten en todas las instancias sociales. Donde los derechos humanos de los derechos humanos de los derechos humanos. Donde los derechos humanos de las personas se respeten en todas las instancias sociales. Gracias.